Ustedes se recuerdan todo el problemita que tuvimos ahí en la localidad de Ranqueles hace un tiempo ya y bueno, felizmente el día 20 de junio, el día de la bandera se retiraron todos los productos con una empresa de Córdoba, Contrini Hermano una empresa que está habilitada específicamente para el transporte de sustancias peligrosas ¿Qué destino tienen esos bidones? Bueno, mira, yo la verdad que el destino cierto, exacto que tuvo esto no lo sé pero sí sé que muchos de esos productos son utilizados como combustible luego de sufrir un proceso de desnaturalización para la fábrica de cemento tengo entendido que a la fábrica de la firma Minetti y muchos de estos productos, de estas sustancias peligrosas son utilizadas como combustible ¿Qué se pudo establecer en esta investigación? No, no, o sea, no se pudo comprobar, digamos, cómo llegaron ahí la verdad que eso no se llegó a comprobar lo que sí se sabe que esa zona donde se encontraban los agroquímicos no estaban dentro del contrato de arrendamiento que había hecho la firma que alquilaba el campo el dueño del campo tampoco los puso, o sea que la verdad que el destino es medio incierto Es un miedo raro como aparecieron Lo cierto es que por suerte pudimos sacarlo, se pudieron sacar y eso lleva un poco de tranquilidad a su intendente, a la señorita Lanfranco a la escuela, a la familia que hizo la denuncia, a la familia Pellá bueno, por el tema de sus chicos que tenían problemas de dolores de cabeza no sé si eran atribuidos a los agroquímicos, pero bueno, eso lleva un poco de tranquilidad Llegaron las constancias de daño correspondientes o sea, se hizo la declaración jurada, se constató, se hizo la constatación y después se emitieron las constancias de daño correspondientes y se les está entregando a todos los productores eso llegó todo perfecto ¡Gracias!